¡Hola! Muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de las chaquetas de denim. Las chaquetas de denim tienen una historia tan larga como los mismos jeans que tienen toda esta trayectoria y toda esta historia. Pero descubrimos un lugar en donde hacen unas que tienen todo el estilo. Y como a nosotros nos gusta descubrir todos esos emprendimientos, aquí están. Hola, mi nombre es Paula Sarmiento. Los invito aquí al estudio de la obra de arte Soy Yo. Y nació de una obra de arte. Yo soy artista visual, diseñadora industrial, pero me desenvuelvo en este mundo de la moda que se convirtió en un medio para poder compartir todos los mensajes, todo lo que me inspira, todo lo que soy, todo lo que está detrás de mí, en la historia de mi vida. Y como pueden ver, aquí compartimos en Medellín, donde producimos todo, somos una marca 100% colombiana. Todo esto que me he plasmado aquí en las chaquetas son artes que vienen de mi puño y letra. Las frases vienen a través de toda esta información que tenemos universal y yo las transfiero en estas piezas. El denim es nuestro principal medio de comunicación. Está inspirada en todas estas personas del universo, de este mundo. Es una marca urbana. Nació en las calles de Wynwood, en Miami. Nació de un esténcil que yo he pintado en las calles y de la obra de arte de neón, que es el manuscrito. Bueno, ¿quién no quiere una confortable chaqueta de denim, sobre todo cuando está bien diseñada? Y hoy tenemos una invitada muy especial, Betty Palomino, autora de un reciente best-seller, pero además trabaja en la construcción, además ha hecho muchas cosas, vive en Atlanta. Hola, Betty, cuéntame un poquito de ti. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias, estoy feliz de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la oportunidad. Hablemos un poco de lo que significa este libro. Bueno, mira, de la tragedia al éxito. Es mi historia como inmigrante, cuando llegué a los Estados Unidos hace aproximadamente 23 años. de cuáles fueron esos primeros inicios en este país, de cuáles fueron esos primeros trabajos en la construcción. Bueno, anteriormente a la construcción, limpié casas usadas, trabajé en restaurantes, trabajé en fábricas, hasta que tuve la oportunidad de empezar ya a limpiar casas en proyectos nuevos, proyectos en construcción, y es donde ingresó esta industria. Esta es una verdadera lección de vida, ¿no, Betty? Ese libro, para que las personas de verdad sientan que se pueden empoderar y hacer lo que quieren. Así es, así es, Sergio. Esta historia no solamente cuenta mi historia como inmigrante, sino también un suceso muy trágico que cambió mi vida para siempre, que fue un trágico accidente que me dejó en silla de ruedas, donde el pronóstico médico era que nunca más iba a volver a caminar. Guau. Bueno, pues son cosas que, muy importantes, hay que leer el libro, hay que saber un poquito más. ¿Redes sociales dónde la pueden encontrar? Bueno, mira, el libro, primero, el libro lo encuentran en las plataformas de Amazon y en las principales librerías del país. Mis redes sociales es Bapalomino, mi Instagram, también me pueden encontrar en betty, doble T y griega, 360 punto con. Ahí están todas mis redes sociales, está la forma de cómo comprar el libro y algo importante, Sergio, es mi fundación Betty Palomino, que decidí abrir, pues con el propósito de ayudar a todas las personas con discapacidad motora. Pues que más que yo, que pasé por esta situación, poder ayudar a estas personas con esta necesidad. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, redes sociales, donde la pueden encontrar, para que todo el mundo esté muy pendiente de todo lo que pasa con ustedes. Gracias, gracias, Sergio, por la oportunidad. Y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves.